Preste mucha atención porque la Carrera Atlética Fenalco Tuluá ha ampliado su convocatoria de inscripciones hasta el 26 de abril para darle la oportunidad a las personas que quieran ser partícipes en la carrera con el fin de que puedan inscribirse. La jornada para ingresar y matricularse en la carrera más importante para Tuluá se ha aplazado por dificultades de corredores de otras ciudades quienes quieren participar pero no han podido por inconvenientes en las zonas donde residen. Resulta que nosotros hemos tenido con todo el pago que hemos tenido mucha de esa zona se han quedado pues sin inscribirse entonces por solicitud precisamente de toda la gente que está en la parte de Pasto, de Cauca, de Popayán que no pudieron inscribirse frente a todo el pago vamos a ampliar pues las inscripciones a nivel nacional hasta este 26 de abril a las 6 de la tarde. También se harán descuentos en las inscripciones para las empresas de la ciudad Corazón del Valle. Para las empresas en estos momentos de más de 5 empleados o 5 vamos a tener una promoción de cada uno un costo de 48 mil pesos. Esto es solo para empresas para motivar aún más la parte de bienestar y salud dentro de lo que es el sistema de seguridad y salud en las empresas. Entonces lo que queremos es incentivar el deporte en las empresas y lo que vayan a realizar es enviar un correo o llamar a FENALCO al 226 1515. Yo les enviaría un formato o se inscriben a través de la página web www.fenalcotuluá.com y el pago lo realizan en la parte bancaria que ya se comunicarían en FENALCO para pasarles toda la cuenta. Se les recuerda a la comunidad tulueña que las categorías gorriones, preinfantil, infantil y menores, los participantes que tengan de 10 a 17 años de edad podrán participar de forma gratuita en la carrera atlética FENALCO TULUA. FENALCO TULUA